Música Se atreve a lo que viene Yo creo que realmente lo que él dice me acompaña a 3 millones es así Para mí Gastón Reino es mi ejemplo, yo quiero llegar a ser como él que esté donde esté saca la bandera uruguaya Es muy trágico Cuando me dice morir por mi bandera me dan ganas de matarlo yo Tonga, un referente del deporte Es a donde todos queremos llegar el máximo de nuestro deporte en este país Música Basta El que más entrena de todo el gimnasio Trabajando duro como un latino trabajando duro en Estados Unidos por un sueño Yo estoy dispuesto a bajar la vida de arriba para triunfar a que hizo Sé que su mayor preocupación es el miedo a defraudar La última cena En el caso de mi familia sé que a ellos no les importe gane o pierda siempre van a estar ahí ¿En tu cabeza qué? En mi cabeza no quiero con la mano derecha Entonces no salga de eso ¡Suscríbete al canal!